Costa EFLEX Sigue bailando Sigue bailando Que viva la fiesta mami Mami, meneate, mami, sacudete Mami, meneate, mami, sacudete Mami, meneate, mami, sacudete Mami, meneate, mami, sacudete Mami, manos arriba, mami, manos arriba Mami, meneate, mami, sacudete Mami, manos arriba, mami, manos arriba Mami, meneate, mami, sacudete Sigue, 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 sigue bailando Sigue, 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 sigue sudando Este pasito mami, todo mundo está bailando Sigue, 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 sigue bailando Sigue, 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 sigue sudando Este pasito mami, todo mundo está bailando Paz arriba Que viva la fiesta mami